Hola, Matt aquí con Uniwell Products. Me da mucho gusto de hablarles hoy sobre una nueva herramienta innovadora que está seguro de hacer su trabajo mucho más fácil. Esta es la manguera antirretroceso EasyTurn y ahora vamos a ponerlo a prueba en el desafío EasyTurn. Conectando una manguera de servicio a un sistema de aire que se encuentra bajo presión es un problema que enfrentan muchos técnicos, especialmente cuando se trabaja en un sistema de 410A que puede tener una presión de hasta 500 libras de presión. Creamos un stand de demostración para evitar esta alta presión. Aquí tenemos un tanque de nitrógeno para representar un sistema de aire acondicionado a presión. El tanque está conectado al bloque de aluminio con conexiones de cuarta pulgada para representar las válvulas de acceso de alta presión que se conectará a una manguera de servicio. Cuando se conecta la tuerca de una manguera estándar a la válvula de acceso, el núcleo de la válvula es deprimido y se libera la presión del sistema, causando derrame de refrigerante perjudical directamente en la mano del técnico y muchas veces causando quemaduras de dedos. Esta presión extrema empuja hacia atrás en la tuerca y crea una gran cantidad de fricción entre las roscas, haciendo que la tuerca difícilmente asiente apropiadamente contra la válvula de acceso, proporcionando un flujo sin restricciones. Combine esta alta presión con una válvula de acceso con difícil accesibilidad y usted tendrá un verdadero problema. Uniwell tiene el orgullo de presentar la solución. Cuando se trabaja bajo presión, utilice la manguera antirretroceso EasyTurn. La tuerca EasyTurn tiene un cojinete de alivio lo cual toma la fuerza de un sistema de alta presión y reduce la fricción en la conexión. Usando solo dos dedos, se puede apretar fácilmente la tuerca de la manguera y totalmente asentarla en la válvula de acceso. Cuando se conecta a la manguera EasyTurn, el O-ring interno sea contra la válvula de acceso y evita el derrame de refrigerante. Cuando es presionado el núcleo de la válvula, permite que el técnico cargue el sistema con refrigerante, permitiendo que toda la fricción se transfiera a un anillo de giro con cojinetes de acero inoxidable. Esto permite al técnico conectar la manguera de servicio a un sistema de presión de forma rápida y con muy poco esfuerzo. Cuando se desconecta la manguera EasyTurn, el resorte cerrará la válvula de retención interna, evitando derrame de refrigerante y mantendrá el refrigerante presente en la manguera. Muchas veces las unidades de condensación pueden estar en posiciones extrañas y las válvulas de acceso pueden ser difíciles de alcanzar. EasyTurn se desarrolló con esto en mente. El diseño compacto permite llegar a lugares difíciles y la tuerca ergonómica con su banda de color naranja y azul permite un fácil control con el dedo. Adaptadores EasyTurn vienen con conexiones rectas o en ángulo de 90 grados. Al conectar el adaptador a cualquier manguera de servicio con una conexión de cuarta pulgada, puede convertirla en una manguera EasyTurn. Las mangueras antirretroceso EasyTurn de Uniwell tienen una presión máxima de trabajo de 800 libras de presión y están clasificadas para refrigerantes R410A, CFC, HCFC y HFC. Lleve su propia manguera favorita a su distribuidor local y póngala a prueba en el desafío EasyTurn. Gracias por su atención. Soy Matt con Uniwell, herramientas de calidad que trabajan con usted.